¡Votar el 6 de diciembre! ¡Es muy fácil! Al ingresar, la unidad de bioseguridad te dará lo necesario para higienizar tus manos. Coloca tu cédula de identidad en el portacédula. Pon tu pulgar derecho en la máquina para autenticar tus datos. Vuelve a higienizar tus manos. En la máquina de votación, toca el recuadro de la organización con fines políticos de tu preferencia. Visualiza las opciones de voto lista y nominal de la organización política seleccionada. Si estás de acuerdo con las opciones seleccionadas, presiona Votar. Espera que la máquina emite el comprobante. Verifica tu voto, dobla el comprobante y depósitalo en la caja de recuerdo. Firma y estampa tu huella en el cuaderno electoral. Recuerda que para votar, solo necesitas tu cédula de identidad y tapaboca. CNE. Tiempo de elegir. Amigos, qué gusto, qué placer acompañarles en este programa especial de Café de la Mañana. Así es, nos encontramos acá en este majestuoso escenario, ¿no? Que es y seguirá siendo noticia. Venezuela y el pueblo venezolano se aprestan, ¿no? Ya lo que será este proceso electoral número 25, la elección parlamentaria. Así damos la bienvenida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Con el permiso de ustedes me voy a retirar el tapaboca. Bueno, nosotros estamos muy complacidos, muy complacidos de que ustedes nos hayan permitido el día de hoy en este centro de operaciones estratégicas diseñado en forma exclusiva para este proceso electoral en momentos de pandemia. Rectora, nos permitimos también nosotros quitarnos el tapaboca, tenemos el distanciamiento respectivo para poder cumplir con toda la metodología y tengamos un mayor audio allí. Porque es bien importante, Rectora, todo lo que fue el cronograma electoral, desde el mismo momento que se vio o que se indicó que iban a llevarse a cabo las elecciones parlamentarias en nuestro país. Cuéntenos cómo se desarrolló todo ese cronograma electoral, se cumplieron con los tiempos, se cumplieron con las medidas. El día primero de julio, siendo nosotros designados en forma temporal por la Sala Constitucional para llevar adelante el proceso de elecciones de las autoridades del Parlamento para el periodo que mandata la Constitución, vencido pues este año 2020, inmediatamente pasamos a hacer todo lo que se requería para convocar a estas elecciones. Lo primero fue el diseño de unas normas generales, que ustedes todos conocen, donde no solamente evaluamos lo que era parte o es parte del consenso nacional, que es las 87 circuncriciones electorales que estarán, están dispuestas para este proceso electoral. Igualmente, se evaluó el equilibrio entre la proporcionalidad y la nominalidad. En ese sentido, se buscaron las fórmulas mediante la cual, tomando en consideración el índice, el incremento, el índice poblacional, pues entonces vamos a 277 escaños, de los cuales tres son elegidos por los pueblos originarios que tienen unas normas especiales y que es las elecciones que veremos el próximo 9 de diciembre. En ese orden de idea y siguiendo cronológicamente, bueno, entonces pasamos a darle aprobación a ese cronograma electoral. ¿Qué es el cronograma electoral? Bueno, son las distintas fases preelectorales del día de votación y postelectorales que lleva todas las operaciones logísticas, técnicas, tecnológicas y de operaciones que permiten garantizar que el sistema electoral 100% automatizado cumpla con todo y cada una de las condiciones y garantías, que no solamente mandata la Constitución y las leyes, sino que con base en la experiencia se han ido consolidando y en cada proceso electoral. En las fases preelectorales, bueno, se hacen algunos elementos que ya ustedes vieron, porque fueron hechos públicos y notorios, auditados y transmitidos no solamente por nuestro canal stream, sino también a través de nuestras redes sociales, se audita. Lo primero que se auditó fue el registro electoral permanente, es decir, la certificación que tenemos de que esos más de 20.700.000 venezolanos y venezolanas estaban habilitados y que se ayudaran masivamente a esta convocatoria, pues estaban habilitados para elegir. Eso lo hacen con los partidos políticos, porque lo primero que estas organizaciones con fines políticos, más del 90% de ellas lo primero que hacen es designar técnicos que los representan, para que puedan estar en cada uno de estas auditorías técnicas. Luego también entonces empezamos a evaluar, a construir, a consolidar y a auditar el sistema automatizado de postulaciones, que es donde cada organización con fines políticos, tanto nacional como regional como indígena, generan sus propuestas de candidatos y candidatos. Ahí tuvimos pues casi 14.000, casi 14.000 candidatos y candidatos. Luego, bueno, hay otros sistemas que también van auditándose, como es el sistema de capacitación de testigos de mesa, con los miembros de mesa, testigos de partido que están en las mesas de votación, los miembros de mesa, también todo lo que es el sistema de capacitación para los operadores de las máquinas. Es decir, todos aquellos componentes del sistema que deben ser compartidos, compartidos con las organizaciones con fines políticos, que son, bueno, los otros distintos actores que forman parte. Presidenta, un proceso electoral, una convocatoria, en el caso, bueno, no solamente de Venezuela, estamos sometidos a una pandemia, ¿no? Bueno, ha habido elección en el caso de República Dominicana, recientemente en Bolivia, ¿qué elementos se han tomado en materia de bioseguridad, se han podido tomar de estas experiencias en procesos electorales? El mundo ha seguido, bueno, avanzando con los procesos electorales, por ejemplo, en el caso de Dominicana era presidencial. Claro, es muy importante porque este evento electoral forma parte de una cadena de eventos que se han dado en la región y en el mundo. Estamos hablando de más de 66 procesos electorales. Los más recientes, usted los acaba de mencionar, igual están las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué tomamos de ellas? Todos los aspectos positivos. Porque cada evento electoral, pues nosotros, cada experiencia que se puso a disposición de la ciudadanía, independientemente del país, para nosotros era un elemento que nos permitía, si bien es cierto la defensa, la tutela del derecho humano a la participación y al sufragio, que ese voto, también teníamos que estar a tono con la defensa del derecho a la salud, que también es un derecho humano. Y ese derecho humano, tutelado por el propio Estado, porque esta es una institución del Estado, que ya tenía establecido una ruta, una ruta epidemiológica, una ruta sanitaria. Es decir, nosotros estamos, el Estado marca la pauta, nosotros traemos la experiencia internacional e impregnamos al proceso electoral en forma inédita, pero en sintonía con la propia demanda humanitaria de bioseguridad. Una bioseguridad la hemos impregnado en todo y cada uno de los eventos que hemos llamado de aglomeración. En las auditorías, hechas unas acá, otras en nuestros galpones históricos como Mariche y Guarena, donde las líneas de producción han garantizado el distanciamiento físico necesario, el uso obligatorio de tapabocas, el propio funcionamiento, porque esto es un servicio electoral, aquí funciona el registro civil, la atención a partidos políticos. La institución inmediatamente se colocó a tono. Y se colocó a tono, no solamente desde que convocó el primero de julio de este año, también incorpora al Comité Logístico Nacional, que es una instancia de la más alto nivel de las instituciones del Estado, que forman parte de toda la operación para lo que es concretar el evento que ha sido convocado. Bueno, ahí por primera vez en la historia incorporamos al Ministerio de Salud. Está entonces, rectora, garantizado el tema de bioseguridad. Lo veíamos incluso en los simulacros que se establecieron, eso lo vamos a estar hablando más adelante, pero entonces está garantizado el tema de la bioseguridad. Incluso la persona, que eso también lo vamos a ver más adelante, cuando va a votar ni siquiera tiene que tener contacto con la persona que está allí, porque coloca la cédula de identidad en un lugar que está determinado. Es decir, entonces, garantizado el sistema de seguridad, de bioseguridad. Garantías tecnológicas, garantías logísticas, las garantías en las operaciones y la garantía de que el proceso electoral ha estado impregnado de bioseguridad para el elector, para el miembro de mesa, para el testigo y para todos y cada una de aquellas personas que participan en la gran fiesta electoral. Presidenta, hablaba justamente al principio sobre el tema de las garantías que se ha dado. Actores políticos han dicho de oposición que inclusive hay más garantías en este proceso electoral parlamentario del año 2020. También es importante destacar que el último proceso electoral parlamentario se ha incrementado de manera paulatina el tema de la participación. Bueno, si comparamos los números del año 2010, 2015 y se esperan también unos números importantes de este año 2020. Pero hablar acerca del tema de las garantías, son más de 100 partidos políticos que han postulado, más de 14 mil candidatos. ¿Cómo ha sido esa relación directa con los actores políticos? Bueno, definitivamente es una relación de respeto bidireccional, porque si bien es cierto, hemos recibido respeto de todas y cada una de las organizaciones políticas que atendieron el llamado del pueblo, lo he dicho en otras oportunidades, esto no surge de la nada, esto surge de una propia voz y de la propia voz del pueblo. El pueblo ante distintas apuestas que estaban en el escenario político entre el 2018 y el 2019 se mantuvo firme, con una vocación de paz y democrática, demostrando pues el talante, el talante pacífico, el talante de respeto a su soberanía y a su determinación, que cualquier puesta en escena que no surgiera de él mismo, de ese pueblo, pues estaba rechazada, tácita y expresamente. En esa misma sentonía vemos cómo las instituciones empiezan a responder, pero más allá de las propias organizaciones políticas. Este 90% de las organizaciones políticas acreditadas por el Consejo Nacional Electoral, no de la nada, o sea, estaban aquí con expedientes consolidados, legales y legítimos, certificados. Ellas mismas buscaron un espacio desde el año 2019, donde participaron altas personalidades del mundo político, en ese consenso, en esa búsqueda, en esa búsqueda, surgen algunas fórmulas. Y entre esas fórmulas podría decirse también que está el incremento de número de escaños, o de diputaciones, como lo quisiéramos llamar. Está exactamente elegir a las autoridades en el periodo constitucional que le correspondía. Igualmente, la maqueta electoral, que es lo que usted va a ver ese día de la elección, esa pantalla, usted le va a ver un país multicolor, que tiene de derecha, que tiene de izquierda, que tiene de centro-derecha, que tiene de centro-izquierda. Es decir, lo que somos los venezolanos, una pluralidad, una diversidad. Y otra cosa que creo que es muy importante resaltar cuando hablamos de garantías, que pareciera que fuera como una especie de frase que no tuviese un sustento, es el propio respeto que se ha generado por el debate político, el propio respeto que se ha generado por el reconocimiento de la diferencia de la otra parte. Y cuando acá quien administra, dirige y arbitra ofrece sus espacios, por ejemplo, como lo hicimos en días pasados, para cooperar con aquellas relaciones con fines políticos, las cuales no tenían quizás la maquinaria ni las herramientas, y les ofrecimos la máquina para que mostraran su opción, que les mostramos una página alterna, ese portal web de nosotros que innovó en tiempos de pandemia, porque ese era el requerimiento, y generó una plataforma alterna para que esas organizaciones con fines políticos pudiesen participar en igualdad de condiciones. Esas son las garantías que hablan los partidos políticos, y que creo que se merece, no solamente ellos, sino su militancia, hasta el final, es el mismo pueblo. Rectora, nos corresponde establecer nuestra primera pausa acá en el programa, pero al regreso quiero que nos hable de la articulación que se ha tenido entre el Consejo Nacional Electoral y los poderes públicos del Estado para desarrollarlo. Esta semana se llevó a cabo el despliegue del Plan República ya definitivo, se hizo un despliegue desde el Paseo de los Próceres, quiero que me hable ese engranaje que se ha tenido con los poderes públicos del Estado, con el Plan República, Ministerio de la Defensa. Vamos a hacer una pausa corta, este programa especialísimo con la Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Pausa corta, ya venimos. Programa especial. Decíamos que a principios de esta semana se había desarrollado el despliegue del Plan República, desde el Paseo de los Próceres, ¿cómo fue ese engranaje, esa articulación que se lleva a cabo con todos los actores? Aprecio muchísimo esa pregunta porque me permite, en esta oportunidad, lo he hecho en forma privada, pero ahora en forma pública, expresar nuestro agradecimiento por lo que ha sido histórico, costumbre y la materialización de lo que es el principio de cooperación entre los distintos poderes. El poder electoral es un poder del Estado venezolano y él cohabita en la gobernabilidad, en este Estado democrático de justicia y de derecho, con los distintos poderes públicos. Cuando se convoca a un proceso electoral, lo primero que se activa es el llamado Comité Logístico Nacional. Es una instancia donde las unidades operativas de cada una de las instituciones, entiéndase, Ministerio de Ciencia, Can TV, Movilnet, Energía, el Ministerio de Comunicación, Conatel, es decir, toda la estructura, todo el aparataje que incide, directamente, directa o indirectamente, en el desarrollo de cualquier actividad que se genere en razón de un proceso electoral convocado. Esa es una operación de Estado. Esta institución genera un servicio electoral y mandata, entonces, la activación de una operación de Estado. En esa operación de Estado, ese Comité Logístico es una instancia. Pero también hay otra instancia que es la que históricamente ha acompañado cada proceso electoral porque genera la sensación, no solamente la sensación, sino la verificación de la seguridad, resguardo de todo el material electoral, de toda la infraestructura que sirve de aposento a los centros de votación. En ese sentido, pues entonces aparece ese plan República al que siempre hemos estado vinculados, aun cuando éramos niños, ¿verdad? Y lo veíamos que estaba siempre antes y durante y después. En este momento, es lo mismo, pero con una visibilización que nos permite ver la materialización, no solamente del principio de responsabilidad, de cooperación entre los poderes, sino la Unión Cívico-Militar. Cuando ese efectivo, ese hombre y esa mujer en armas que se pliegan al Plan República, que son dirigidos por el Comando Estratégico Operacional, se involucran en la operación logística y no solamente participan en el despliegue lineal y radial a través de las vías terrestres, fluviales y aéreas. Porque nosotros llegamos a todo el país, a todos los municipios, donde hay venezolanos, ahí hay un centro de votación cercano. Así se ha ido desarrollando la estructura, porque este poder electoral es el propio pueblo, que en el ejercicio de su democracia participativa y protagónica, ha impregnado cada proceso de una evolución y de un diseño específico. Entonces, ese evento que ustedes observaron a principio de la semana es ese despliegue. Se hace por vía terrestre, aérea y fluvial. Ya, antes de finalizar la semana, entre miércoles y jueves, ya teníamos garantizado en todo el territorio nacional 14.200 centros de votación, los cuales están constituidos por más de casi 30.000 mesas de votación, donde van a ejercer su derecho al voto más de 20 millones de venezolanos y venezolanas en las 87 circuncriciones electorales que tiene el país. Entonces, esa es la relevancia de esa gran operación. Generalmente, por supuesto, tiene una vistosidad y un cariño especial el despliegue militar. Es rectora del Ministerio Público que también hace participación allí, Defensoría del Pueblo, que también son otros actores que van acompañando al proceso del Consejo Nacional Electoral, además del Plan República, ¿no? Claro. Esto es una actividad de Estado y debemos apreciarla en su contexto. Cuando se convoca el proceso electoral, como ya te digo, se genera una operación logística. Se desarrolla toda una tecnología porque es un sistema automatizado. Pero, ¿qué hace el sistema de justicia? Se activa. Y se activa porque todo ejercicio de derechos tiene que tener un tutelaje, tanto para el sujeto activo como para el sujeto pasivo de la acción. Aparece la fiscalía, aparece el Poder Judicial y aparece la Defensoría del Pueblo. E igualmente la Defensa Pública, que en esta oportunidad ha generado una Defensoría Especial, que es la Defensoría Electoral, a los fines de garantizar que ante cualquier falta o delito de naturaleza electoral, pues tendrá también la Defensa Pública una participación. El Estado completo participa. Participa. Como un todo. Que justamente comentaba acerca de los centros electorales y cómo se garantiza el acceso y el derecho al voto. ¿Cómo se ha venido a evolucionar en este sentido? Recordamos cuando las constituyentes, bueno, cómo se habilitaron inclusive para garantizar ese derecho, ¿no? Centros electorales especiales, como fue el caso del Poliedro, bueno, por la generación de violencia de pequeños sectores. En el caso de Mérida, en el caso de los Andes, hubo gente que inclusive pasó ríos, superó ciertas adversidades para ejercer su derecho a la participación y fortalecer nuestra democracia. El incremento de los centros electorales y el número de mesas ha sido, bueno, impresionante. Más del 100% si lo comparamos, por ejemplo, con el año 2005. Para este proceso electoral, ¿cómo se ha venido igualmente avanzando en este proceso? Es importante destacar que este proceso electoral tiene una variante, que es la pandemia, la lucha contra el COVID-19. En ese Comité Logístico Nacional que tantas veces he repetido en este hermoso encuentro y en esta conversación, incorporamos al Ministerio de Salud y junto con el Ministerio de Educación, quien es el que sere la infraestructura que servirá para los ministros de votación, empezamos a evaluar cuáles eran los centros de votación que en primer lugar garantizaban que los elementos biosanitarios que íbamos a impregnar en el centro, como el distanciamiento físico, áreas que tuvieran la mejor ventilación, las condiciones, bueno, empezamos a revisar. Ahí hubo, por supuesto, en dos momentos hicimos algunos ajustes, que al final fueron 363 centros de votación que tuvieron que ser reubicados. Cuando yo hablo de reubicación, no es que usted votaba en Caracas y lo enviaron a una zona fuera de Caracas, sino la reubicación es en la propia parroquia, ¿ok? en un propio municipio. Acuérdese que el principio es que el centro de votación siempre va a ser el más cercano a su domicilio, ¿sí? Que eso es algo de lo que usted acaba de conversar, que ha sido una premisa que se ha ido construyendo en el tiempo. ¿Cómo sincerar esa data domiciliaria con la data del centro de votación? Porque la costumbre era, bueno, yo voy a ir a votar por cerca de casa de mamá. O, bueno, yo siempre voté cuando era joven, votaba en mi parroquia. Y, bueno, yo me mudé para otra. Entonces, no, yo siempre voy a ir a votar donde voy a ejercer mi primer voto. Hay todo un tema cultural que, lógicamente, con el paso del tiempo, así como hemos ido construyendo cada solución tecnológica, hemos mostrado las bondades que significa acercar al centro de votación a tu domicilio. Usted ingresa al portal web de nuestra, al portal oficial de nuestro Consejo Nacional Electoral e igualmente podrá hacerlo a través de el 26. El 26.37, el teléfono que hemos habilitado. Y usted, a través de la mensajería de texto, pues, podrá verificar que su centro de votación está ya usted habilitado para ir allá. Rector, hay un punto también que es bastante importante y no podemos dejar pasar por alto y es el tema de la veduría internacional y la veduría nacional. ¿Cómo ha sido ese proceso en cuanto a la nacional? ¿Se han activado organizaciones no gubernamentales? ¿Cómo ha sido? Y en el caso de la veduría internacional también, ¿han llegado ya al país? ¿Cómo ha sido también ese proceso? El sistema de la veduría nacional e internacional tiene unos basamentos, no solamente jurídicos, sino también políticos, políticos e institucionales, que permiten que esa veduría se constituya en un acompañamiento, en una participación, en primer lugar, para el fortalecimiento de la democracia y en segundo lugar, para el intercambio de experiencias que fortalezcan y que nos hagan remontar la cuesta de cualquier dificultad o consideración especial. Cuando nosotros iniciamos este llamado a este proceso electoral, empezamos también en general espacios diferentes frente a lo que históricamente se ha constituido como la veduría o anteriormente llamada observación o acompañamiento. Nosotros invitamos a los distintos sectores de la sociedad, nosotros aquí hicimos un espacio en el cual nos permitimos encontrarnos con los medios de comunicación social, públicos y privados, nos permitimos encontrarlos con las distintas iglesias, una Venezuela ecuménica, una Venezuela que es un pueblo de fe y que se manifiesta de diferentes formas. Nos permitimos encontrarnos también con las universidades públicas y privadas y luego, por supuesto, volvemos a las formalidades que han venido históricamente, llamamos a aquellas organizaciones no gubernamentales que decidieran participar y certificarse. Vinieron y concurrieron algunas, pero solamente seis de ellas, dos que históricamente han participado en más de cuatro de los últimos diez años, quince años, y otras cuatro que se han incorporado nuevamente. En total, ellas tienen presencia en los veinticuatro estados y estamos hablando de entre mil quinientos, mil seiscientos voluntarios y voluntarias que ya fueron acreditadas por el Consejo Nacional Electoral, pero esa beudía también tiene un formato internacional que no solamente fueron los que llegaron y ustedes vieron llegar desde el primero hasta el cuatro de diciembre y que hoy se están desplegando en diez estados del país. No, esa beudía está aquí desde el primer momento en que empezamos a auditar, porque como estamos en tiempo de pandemia, generamos una fórmula digital y a distancia que nos permitió desde la primera auditoría invitar a esa participación. Entonces, las misiones técnicas de acompañamiento que son aproximadamente casi cuarenta técnicos a nivel mundial han estado participando, acompañando a abeduría técnica nacional que ustedes la vieron en la auditoría predespacho, que son unos científicos y profesores certificados, no de este proceso que vienen de procesos anteriores, en el 2010, en el 2015, siempre hago un recuento y me remonto a la historia del 2010 y el 2015, porque ambos procesos, aunque sus resultados fueron variantes, tienen las mismas condiciones y ahora hemos dado un poco más. En todo caso, también están los partidos políticos y nuestros técnicos, es decir, desde el mismo momento que convocamos al proceso electoral, se abren las puertas del acompañamiento. ¿Qué tenemos entonces esta semana que fue lo que realmente terminamos de concretar y llegamos entonces casi a más de 200 veedores internacionales, entre los que están acreditados como misiones técnicas a distancia, los que vinieron entre personalidades del mundo político? Tenemos también expertos electorales de la región, tenemos homólogos de distintos poderes electorales, tribunales electorales, consejos electorales, no solamente de la región, sino del mundo, que vienen en ese proceso que cada invitación, cada invitación es un reconocimiento al propio proceso. entonces, ahí hemos estado intercambiando con ellos en estos últimos días, nos hemos permitido presentarles en estos mismos espacios todo lo que ha sido el proceso electoral, también les hemos entregado todo el material y estarán aquí en Caracas un número también importante, tanto en Miranda, como en La Guaira, como en el Distrito Capital. Presidenta, vamos a hacer una pausa, para hablar un poco ya de la solución tecnológica, el nuevo sistema automatizado de votación, que cuenta con un software 100% venezolano y de esas cosas que mucha gente se habla, el día del proceso electoral, que si la cédula, que si debe estar laminada, que si, bueno, que si no importa que esté vencida, hay gente que pregunta, bueno, que si tengo un chorro para entrar las acciones en lo que pide el Plan República, el tema de la mesa de votación. Amigos, vamos a establecer una pequeñita pausa, no sea parte, al regreso más de este programa especial de Café en la Mena. Ya venimos. Gracias. Programa especial. Bien amigos, y en esta última parte de nuestro programa especial que hemos destinado desde el Centro de Operaciones Estratégicas del Consejo Nacional Electoral, continuamos conversando con su presidente de la Presidenta del CNE, Indira Alfonso. Te damos una pregunta al aire, tiene que ver con la solución tecnológica que ha aplicado el ente comercial. Hay que recordar que, bueno, hubo un ataque contra la infraestructura tecnológica con la cual cuenta el Consejo Nacional Electoral a principios de año, que se quemó, bueno, gran parte de la plataforma y, bueno, en tiempo récord se activó todos los protocolos y ya Venezuela cuenta desde hace mucho tiempo y se presentó este nuevo sistema de votación. Bueno, por ello está aquí ella, la protagonista. Bueno, o por lo menos quien va a permitir que el ejercicio del protagonismo del pueblo se exprese en forma segura, eficiente y eficaz. Ella es el instrumento y la herramienta que se ha diseñado con base a la experiencia. Tiene un software elaborado por los venezolanos. Cuando digo los venezolanos, no es la propia experiencia. Cada proceso electoral se constituye en una experiencia que en el siguiente evento se robustece. Cuando ustedes tengan la oportunidad y les voy a dejar la invitación a un recorrido por un museo muy pequeño, muy sencillo, pero muy lleno de historia. Parece mentira lo que hemos hecho en 20 años, pero ahí está. Demostramos con hechos cómo cada solución tecnológica que hemos puesto al servicio de los venezolanos, la siguiente la supera. Este es un sistema que está integrado. En ese sistema usted va a tener una pantalla de la más alta resolución donde usted va a poder desarrollar su elección en tiempo casi en segundos. Tiene la impresora integrada. Esa ranura que usted ve ahí, por ahí va a salir su comprobante de voto. Yo he dicho, salvo mejor criterio, que esa es la mejor auditoría. Esa es la mejor verduría. Esa es la certificación total. Porque yo como venezolana o como usted como venezolano, usted marca la opción de su preferencia y cuando le sale el papelito usted dice esto fue lo que yo voté. Esa es la certificación. Luego, usted va a encontrar en ella unos componentes que se han ido integrando. Entre ellos está la batería. Aquella batería que era como independiente. Y hoy le podemos decir que esa batería permite una independencia de energía entre 8 y 10 horas. Entonces, tenemos una solución tecnológica, una S21 que está a tono con el siglo 21. Está a tono con un sistema electoral automatizado. Y está total y absolutamente consolidando y presentando al venezolano y la venezolana que la opción que elija su voto está resguardado y acorde con las garantías que establece la Constitución y las leyes. Un elector un solo voto, el secreto del mismo, la inviolabilidad de la identificación. Hay algo muy importante y es que en esta oportunidad la máquina se activa cuando usted coloca su huella. Eso antes no ocurría. No, usted tenía un operador, el operador marcaba la cédula y luego pasaba, entonces, él decía activado. No, usted cuando coloque mañana usted activa la máquina pasa y hace su propuesta. Vectora, háblenos de la herradura. ¿Cómo es ese proceso que ya el venezolano se ha familiarizado mucho con el tema electoral? En los últimos 20 años en nuestro país lo hemos convertido en una fiesta democrática. Háblenos de la herradura y también cuando se abren las mesas. ¿Cómo es ese proceso donde se inicia el proceso de votación? Voy a empezar por decirte que ya en el día de hoy ya todos los centros de votación han sido higienizados. Es importante que sepa que hay todo un mecanismo de desinfección antes de la instalación y ya están todos los elementos para la instalación de esa mesa. El horario es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La instalación de la mesa por supuesto no solamente depende de que estén todos los elementos que hemos ido desplegando y que desplegamos al país desde el cotillón electoral hasta la propia solución tecnológica sino también de que todos y cada uno de los integrantes por eso es importante los miembros de mesa los testigos de los partidos políticos y por supuesto todo el contingente humano que lleva la estructura electoral empezando por el coordinador de centro de votación que en esta oportunidad estará acompañado por un coordinador de bioseguridad del centro de votación porque cada centro de votación los más de 14 mil que se han desplegado a nivel nacional usted podrá observar en ellos un espacio de bioseguridad un espacio que le permitirá al elector y al elector no solamente el proceso de higienización de sus manos antes de entrar al recinto electoral conjuntamente con el plan república que ya en las afueras del centro de votación está garantizando ese distanciamiento físico que hemos hablado tantas veces que se eviten aglomeraciones grupos de personas el uso obligatorio del tapabocas y su cédula laminada si su cédula está vencida no habrá ningún inconveniente pero tiene que llevar su cédula laminada ingresó al centro de votación entonces yo voy a hacer una breve síntesis pero les quiero dejar para que ustedes lo compartan con el en este momento con nuestra audiencia porque ya también es nuestra un video que hemos ido colocando no solamente en las redes sociales sino también hemos tenido espacio en la televisión para que se vea cómo es el ejercicio la herradura es la propia mesa de votación una mesa de votación que consta de tres estaciones la primera estación es la de identificación usted presenta su cédula laminada que ahora no la toca el funcionario sino que la coloca en un portacédula colocada en ese portacédula el funcionario toca el sistema automatizado de identificación el site que es donde usted coloca su huella y esa huella validada como ya le comenté activa el sistema el presidente de la mesa le dice usted sabe votar necesita asistencia usted tiene todo el derecho de ir a votar por su propio medio o pedir la asistencia del voto asistido es importante que las personas con discapacidad con algún reto o condición especial así como las personas de la tercera edad las mujeres embarazadas y con niños tienen por supuesto como siempre ha sido pero en este momento hemos reforzado y hemos orientado que sean la prioridad en este proceso porque también ellos son nuestra responsabilidad y queremos que en ellos no se genere ningún proceso de aglomeración que elimine la cadena de contagio entonces llegamos buscamos en la maqueta electoral la opción de nuestra preferencia elegimos votar y sale nuestro comprobante por esa ranura doblamos y nos vamos a la cajita luego de la cajita que es histórica que es la urna que es la caja de los deseos también le digo yo porque para mí esto es una fiesta entonces resulta que nos vamos a una otra mesa donde se encuentra que usted viene con su cédula la vuelve a colocar en otro portacédula para que busque en el cuaderno de votación ¿cómo se llama usted? Goyito Hernández como la imagen que nos ayudó a llevar a todos los a todos los venezolanos y venezolanos nuestra campaña motivacional de participación Goyito Hernández colocó le dieron un bolígrafo que está en un recipiente firmó ¿verdad? dice puso su huella votó y colocó ese bolígrafo que ha tocado con sus manos en otro recipiente cada cierto tiempo esos recipientes son retirados por esa coordinación de bioseguridad en cada centro de votación y son higienizados es decir es una ruta segura y confiable Presidenta un aspecto también importante Venezuela es un país ya va vamos a ver el video vamos a ver invitamos a ver el video que la rectora muy gentilmente pues nos ha proporcionado vamos a ver el video explicando lo que precisamente la rectora nos acaba de decir votar el 6 de diciembre es muy fácil al ingresar la unidad de bioseguridad te proporcionará lo necesario para higienizar tus manos coloca tu cédula de identidad en el portacédula pon tu pulgar derecho en la máquina para autenticar tus datos vuelve a higienizar tus manos en la máquina de votación toca el recuadro de la organización con fines políticos de tu preferencia visualiza las opciones de voto lista y nominal de la organización política seleccionada si estás de acuerdo con las opciones seleccionadas presiona votar espera que la máquina emita el comprobante verifica tu voto dobla el comprobante y depósitalo en la caja de resguardo firma y estampa tu huella en el cuaderno electoral recuerda que para votar solo necesitas tu cédula de identidad y tapaboca CNE tiempo de elegir bien amigos bueno vean ustedes ahí el video que la rectora nos facilitó donde se explica detalladamente como es el proceso de herradura fácil ¿no? así es rapidísimo super rápido presidenta hay una pregunta que seguramente mucha gente se hace ¿no? hablar un poco acerca de los elementos ya hablaba por ejemplo del tema de la cédula que debe ser laminada sin importar que esté vencida pero la gente siempre se pregunta para cada proceso electoral cuando se van a conocer los resultados después que cierre la última mesa el último centro de votación se realizó la transmisión de los datos ¿qué nos puede decir usted en torno a ese tema? bueno en definitiva este proceso es automatizado cada transmisión la transmisión de estas máquinas se hace en lo que ella genera su cierre certificado por los integrantes de esa mesa de votación en la medida que ellas vayan cerrando y levantando sus actas pues iremos recibiendo nosotros todos esos resultados yo creo que nosotros no tenemos por qué tener ningún tipo de angustia o de preocupación con respecto a la hora nosotros estamos acostumbrados a acompañar estos procesos con alegría con entusiasmo y entonces la hora la hora va a ser siempre la adecuada la adecuada para el pueblo lo que sí es cierto es que va a ser el mismo día nosotros no tenemos que esperar como ningún otro país o ningún otro el mismo día nos comprometemos a dar los resultados de las transmisiones que hemos recibido yo quisiera aprovechar la oportunidad para reconocer el talante cívico democrático de las organizaciones con fines políticos y también de la propia ciudadanía habiendo el día 3 de diciembre cerrado la campaña electoral nosotros le debemos recordar que cuando usted vaya a elegir al diputado o diputado de su preferencia para que forme parte del parlamento en el periodo 2021-2026 les pedimos que su preferencia política no sea expresada ni en forma pública ni a través de su vestimenta porque nosotros hemos dado una demostración durante todo este tiempo de civismo de compromiso y de respeto a la diferencia de otro entonces es un acto de multitud es un acto de fiesta y vamos entonces a ejercer nuestro derecho al voto en la fórmula como lo consideremos pero también reconociéndonos nosotros mismos que hemos logrado una vez más para el país para nuestro presente y por supuesto para nuestro futuro que cada proceso electoral se convierta en un ejercicio de paz rectora nos tenemos que despedir pero no sin antes el llamado que hace usted como presidenta del máximo ente comisial de nuestro país el llamado a la participación al voto del pueblo venezolano que se paren bien tempranito desde las 6 de la mañana tenemos 12 horas bueno si de las 6 de la tarde continúan personas todavía pero por lo menos tenemos 12 horas para ir a elegir el partidario de nuestra preferencia el llamado al voto rectora el llamado es a participar es tu derecho es tiempo de elegir es tiempo de participar es tiempo de fortalecer el sistema democrático con tu participación con la propuesta de tu preferencia es un momento importante histórico trascendental por el que hemos transitado los venezolanos y los venezolanos acompañado de las organizaciones políticas que están participando y también por las instituciones es momento de que el presente de su contribución para la consolidación de un futuro que nos merecemos este pueblo de paz de fe de esperanza y de vocación irreductible democrática así que es tiempo de elegir tiempo de participar y bienvenidos todos sean a esta gran y hermosa fiesta electoral gracias presidenta muy amable de verdad muchísimas gracias y bueno el llamado a los venezolanos a seguir construyendo y fortaleciendo nuestro sistema democrático el sistema democrático agradecemos a la presidenta del consejo nacional electoral habernos recibido sabemos que la agenda en estos momentos es súper apretada sin embargo abrió un huequito para permitirnos darle a conocer al pueblo venezolano rectora todos esos alcances que tiene el consejo nacional electoral para darle las garantías al pueblo venezolano y que vaya a elegir a votar somos un país que nos caracteriza o que nos caracterizamos por ser democráticos participativos un país que ama la paz a votar bien temprano Venezuela se les quiere así es amigos nos despedimos gracias como siempre por su sintonía por habernos acompañado la cita pero a votar a votar todos a votar siempre con una sonrisa que obra bien le va bien señores programa especial